digo muy difícil de Nueva York no puedo pagar a mil 4 pocos que me pichas no me digan que me estoy legado y no lo crees y tu anda para ahi tu anda para ahi tu hace que te paga tu porque te paga tu porque te paga mi chate porque le paga mi chate él dice que no tiene su dinero porque no lo paga a él yo lo creo que lo voy a pedir para arriba Digo, ponte la mano tú, venga en este bolsillo y saca lo que hay ahí. Vuelta. 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 Tú sabes que poco de lo que era el uno va a dar así como yo. Vuelta en el bolsillo. Vuelta eso. Vuelta eso. Digo. Vuelta. 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 Vuelta.